Hoy he vuelto de la luz de un nuevo amanecer Como aquella vez que yo me enamoré Hoy he vuelto ya a soñar, pues me he vuelto a enamorar Pero esta vez ya no será igual Hoy he vuelto de la luz de un nuevo amanecer Como aquella vez que yo me enamoré Hoy he vuelto ya a soñar, pues me he vuelto a enamorar Pero esta vez ya no será igual Yo lo deseo tener presente lo que en un tiempo a ti te di Tú ahora tienes aquí en mi mente todo el amor que yo te di Hoy he vuelto de la luz de un nuevo amanecer Como aquella vez que yo me enamoré Hoy he vuelto ya a soñar, pues me he vuelto a enamorar Pero esta vez ya no será igual Si te hizo poco lo que decía Cuando yo todo mi amor te di Aunque era pobre, aunque era pobre Aunque era pobre, yo te quería Pero hoy sin ti, yo soy feliz Hoy he vuelto a ver la luz de un nuevo amanecer Como aquella vez que yo me enamoré Hoy he vuelto ya a soñar, pues me he vuelto a enamorar Pero esta vez ya no será igual Hoy he vuelto a enamorar Hoy he vuelto a enamoré